¿Qué es la colectividad de Mario Briseño? Y has escuchado el clamor de los habitantes de Mario Briseño Iragora. Sin ánimos, voy a repetir, de torpedear la gestión de la alcaldesa, que ella también ha estado con nosotros acompañándonos y ha expresado un poco el por qué no ha podido hacer algunas cosas y de qué manera ha avanzado en otras. Pero la realidad es que hay muchas inquietudes que no se han podido resolver a tiempo y quisiéramos conocer qué estás ofreciendo tú para Mario Briseño Iragora. Bueno, ante todo, gracias por la oportunidad de estar aquí, María. Nosotros como jóvenes del municipio, nacidos y criados allí en Caña de Azúcar, tengo 32 años allí, proponemos de sinceridad que una persona de Mario Briseño Iragora gerencia del municipio. Ya estamos cansados de que otras personas que no sean del municipio, que no hagan vida en el municipio, que no vivan en el municipio. ¿Tú crees que esto es necesario para llevar adelante una gestión en cualquier municipio? Sí, es sumamente necesario, porque sabemos lo que está pasando realmente, lo que está pasando internamente en los sectores, sabemos dónde están las problemáticas más agudas, más graves de todo el municipio. Si tú no eres del municipio, pasas, que vas en la noche, días en la mañana, te informan lo que está pasando. En cambio, si tú vienes del municipio, estás el día, ya estás las 24 horas allí y sabes un poco más de la problemática. Esa es nuestra propuesta, crear un municipio modelo para toda Venezuela, un municipio joven, un municipio que ha crecido bastante, un municipio que no se ha olvidado que lo tomen como un municipio dormitorio, es un municipio totalmente activo y necesitamos eso, pues. Necesitamos darle el valor a nuestro municipio que se merece. Eso es lo que proponemos nosotros desde la alcaldía en nuestra gestión. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Un equipo de trabajo de profesionales jóvenes, tenemos muchos planes, tenemos un plan de lo que es el mantenimiento integral, que tiene que volver a la alcaldía, ese mantenimiento donde las personas estaban encargadas de ciertos sectores, se llama mantenimiento integral, porque 500 familias estaban aquí atendiendo a, por ejemplo, a la avenida principal, la calle 5 de Caña Azúcar. Tres, cuatro familias encargadas de todo lo que es la limpieza de esa zona. Tenemos un proyecto de lo que es bandera para nosotros, que hace de la mano, si yo quiero, con el próximo gobernador, que hace el hospital pediátrico de Mario Richeo y La Gorri. Tenemos también el proyecto de la subestación de bomberos, de allí en municipio ya hemos tenido varios casos de incendios, que solicitan un patrullaje desde la avenida Aragua y cuando llegan al municipio ya está perdida total. Así pasa en muchos municipios, pero hay un tema importante. ¿Cómo vas a hacer con una nómina que reseña mucha gente mayor al situado? Bueno, es un problema grave, ¿no? Tenemos que lograr que ese situado aumente, tenemos que lograr que las autoridades nacionales entiendan que el municipio creció. Es un municipio que está calculado 70.000, está aproximadamente 150.000 personas. Necesitamos lograr que ese situado crezca y ese ingreso crezca para promocionar buenas políticas públicas en el municipio. Eso es lo primero que hay que hacer. Hay otra queja constante y hacía un análisis de alguien que nos escribía. La semana pasada nos decía, bueno, pero es que ya está bueno que la colectividad culpe a sus alcaldes en los municipios de no cristalizar ciertas cosas. Los concejales tienen una responsabilidad importante. Inclusive nos visitó un aspirante a la silla regional, a la silla municipal de Mario Liceño, que es concejal. Y bueno, ¿qué tanta responsabilidad han tenido los concejales en la cristalización de las obras de la alcaldesa o no en Mario Liceño? Era gorri porque inicialmente se decía, bueno, es que no le envían los recursos a la alcaldesa, es que tiene problemas con el primer mandatario regional, es que le llegan y no lo sabe invertir. En fin, se ha dicho de todo. Y a la gente no le importa eso. A la gente lo que le importa es que le solucionen. Hay concejales de la mesa de unidad, hay concejales del partido de gobierno. Considero que se tienen que poner en acuerdo de la resolución definitiva y sincerizarse ante el pueblo de Mario Liceño. Lo que tú dices es cierto. A veces la comunidad es muy importante en esto. La comunidad también tiene que colaborar para hacer de un municipio, un municipio limpio, un municipio modelo. Caso de la recolección de basura, María, que es una de las problemáticas más graves que tenemos en el municipio. Hay gente que de verdad no es consciente y echa escombros en los contenedores, daña a los compactadores. Vamos a... Escuché temprano, alguien llamó o escribió, ¿Qué voy a hacer con la educación? Eso es parte de nuestro proyecto. Educar a través de los consejos comunales hoy, o comunidades organizadas, de las asociaciones de vecinos. Educar a la comunidad de Mario Liceño. A través de una policía preventiva educativa, donde tú puedas ir a los sectores, plantear charlas educativas, hacer entender a las personas que el cambio empieza por la casa, el cambio empieza por la educación de la familia. Y bueno, vamos a lograr, si yo quiero, una buena gestión en nuestro municipio. Te dice, buenos días. ¿Hasta cuándo los talleres clandestinos de mecánica y pintura callejeros en la Coromoto? Usted le podría poner el cascabel al gato a este tema. También José Acosta dice, bueno, agradece a la alcaldesa por el apoyo en la limpieza del Liceo Julio Morales Lara. Y él es el que te pregunta qué hacer en el área educativa Mario Liceño Yuragorri para entregarle algunas propuestas. También señala, hay preguntas, ya vamos a leer las denuncias en otra área que nos escriben. Dice, buenos días, soy Pedro Ríos. Te pregunto, ¿Perteneces a la estructura municipal de ADE? ¿Ahora estás inscrito en otro partido? ¿Cómo es eso? Bueno, yo pertenezco a la estructura municipal de Acción Democrática. Soy secretario actual de organización política de Mario Liceño Yuragorri de la parroquia de Cañá de Azúcar. No estoy inscrito en otro partido político, sino es ADE. Lamentándolo mucho, no cogí la línea. En esta oportunidad, debido a que veo que son unas elecciones inéditas, son unas elecciones democráticas, son unas elecciones donde el que puede y el que quiera participar, participa, y el que gana todos tienen que estar allí. Si yo gano, debería... Eso es lo que en apariencia debería ser. No, tiene que ser. Tiene que ser así. Y por eso es que no agarra una línea política que viene direccionada, parece de Caracas, de la regional, donde nos impusieron prácticamente un candidato que no fue electo por la base del partido. Y tomé la decisión con el equipo de trabajo, que nos apoya, por cierto, incluyó el doctor Mario Castro, que también es miembro del CES de Aragua. Tomamos la decisión de postularme a través de un partido Solidaridad Independiente y Movimiento Laborista. Sigo actualmente, estoy en el secretario de la Organización de la Parroquia Cañazúcar, por ahí. Bueno, buenos días. La denuncia es para unos señores que poseen una tapecería frente a la aldea bolivariana en Mariara. Se toman toda la acera, el peatón debe tomar la vía. Y si le reclamamos, nos insultan. Favor a las autoridades competentes, que tome medidas, nos reporta el señor Alfredo Sánchez a esta hora. Buenos días. El Consejo Comunal de la Coromota 1 y 2, los Tacaribos, da las gracias al alcalde Pedro Bastida por la aprobación de los recursos para los tanques de agua. Ya le respondiste la pregunta a Pedro Ríos y ahora yo te pregunto qué es lo más grave que tiene por solucionar de inmediato en esas metas a corto plazo para María Lucía Rivera Gorris de llegar a ser tú el alcalde. Mira, lo primero, en nuestro primer 100 días de gobierno vamos a tomar el problema de la basura como bandeja. El problema de la basura ya se le... ¿Tiene salida ese problema? Sí, tiene salida. ¿Qué tantas veces has estado en el tapete? Sí, tiene salida. Todo el mundo habla de muchas soluciones, pero... Es cuestión de ganas y de enfocarse a ese problema. Nuestro primeros 100 días va a ser enfocado a ese problema. Tú visitas a Caña de Azúcar, la avenida principal, y ya eso es todo, es criaderos de ratas. El sector 6 nos escriben. ¿Cómo está el sector 6 de Caña de Azúcar? Bueno, el sector 6 está lleno de basura con los contenedores todos los alrededores. No hay mantenimiento integral a todas las áreas verdes, educativas y recreativas del sector 6. Como el sector 6 está hasta todo el municipio, los callejones y las calles internas de los municipios. Yo creo que no hay ninguna que no tenga hueco. ¿Y qué es lo bueno que ha hecho la alcaldesa? Bueno, todo no puede ser malo. Yo me rehuso a creer que en una gestión no se le pueda reconocer algunas cosas buenas. Yo en Caña de Azúcar particularmente no lo he sentido. Ella empezó con un buen pie, ella empezó con unas buenas ganas, pero se le escapó de las manos, pienso, porque, no sé, falta de equipo, falta de herencia. no puedo dar un clic puntual donde yo vea que la alcaldesa ha sido efectiva. ¿Y cree que el respaldo de la gestión de la alcaldesa puede tener un viraje importante, aunque la gente sienta que debe apoyar a su candidato porque es del sector oficial? O sea, la gestión tendrá un peso para que también un chavista diga, mira, soy chavista, pero no apoyo esta gestión. Muchos lo dicen, muchos lo dicen, muchos lo dicen, muchos dicen que creen en el presidente Chávez, creen en la revolución, pero no apoyan la gestión de la alcaldesa. Es una gestión que el municipio de Marilice de Aguilera es un municipio con graves problemáticas, es un municipio con problemáticas puntuales, problemáticas de servicios públicos, servicios básicos, aseo, alumbrado público, vialidad, y de verdad que estamos abandonados en todo ese sentido. Ella empezó con un buen proyecto lo que es vialidad, pinturas de calle, pinturas de poste, pero de aquí no pasó la gestión de la alcaldesa. Allí se quedó, se le escapó de las manos el problema de la basura, se le escapó de las manos el alumbrado público porque no depende de la alcaldía y la respuesta es Corpoelé es el encargado, pero nosotros como gerentes, nosotros como gestores del municipio tenemos que hacer enlaces sinceros con Corpoelé y poner a los Corpoelé el agua contaminada, el agua sucia, el agua con olor malo, tenemos que sentarnos y sincerizar nosotros como gerentes del municipio darle solución a la comunidad de Maribu, Bueno, 7 y 47 minutos de la mañana, recuerden que estamos a través de la señal de auténtica 107.5 PM y TRB, estamos conversando con César Castillo, precandidato a la alcaldía de Maribu, y señora Corri.